Hola amigos en este vídeo les muestro dos equipos donde podremos apreciar que uno de ellos se aprende tan solo tocar cualquier tecla del teclado y esto para muchos puede presentar un inconveniente vamos a observarlo y ver cómo podemos solucionarlo aquí están los dos equipos ahora vamos a hacer las pruebas no se prende pero este si se prende y solo tocamos una sola tecla cómo solucionar esto bueno vamos a abrir el símbolo del sistema escribimos cmd en la opción de búsquedas de la barra de tareas y ejecutamos como administrador en la ventana del símbolo del sistema escribimos power cfg espacio menos h espacio off de apagado y damos enter cerramos las ventanas y vamos a apagar el equipo para comprobar esperamos que se apague probamos varias tecas y ven no se prende listo solucionado gracias por suscribirse y hasta un próximo vídeo se les quiere y se les bendice chao